Música Dime que soy tu amor Mírame y que me quieres, bésame, bésame bien fuerte, abrázame, dime que soy tu amor Son las frases que noche tras noche en sueño yo te digo Si despierto no encuentro palabras, cuando estoy contigo no se que me pasa Ay mírame y que me quieres, bésame, abrázame, dime que soy tu amor Abrázame bien fuerte, cosita linda doy todo por verte Mírame, ay mírame, ay bésame, bésame, abrázame y quédeme más Mírame, que ya contigo quiero estar, bésame, bésate tu venda sadrosa Mírame, oye mira que cosa, bésame, abrázame, abrázame y bésame Mírame, bebé, 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 mamá Mírame, que ya quisiera tenerte en mis brazos Mírame, amarte y besarte cada rato Mírame, ay bésame, ay bésame, abrázame, abrázame Mírame, apriétame, apriétame, así cosita linda Mírame, que ya no puedo y no aguanto más Mírame, abrázame y bésame, así mamá Mírame, mamá Mírame, mírame, mamá, cosita buena Bésame, y si quiere apriétame mucho más, bebé Ay mírame, ay bésame, bésame, que te estoy mirando desde hace rato Mírame, oye mira que ya no aguanto Mírame, ay bésame, ay bésame, 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 más así Mírame, vamos a gozar, vamos a bailar Bésame, bésame, cuando estés gozando conmigo Mírame, ay que bueno, mírame ahora, mamá Mírame